Aunque no lo crean, hace 8 años salió el Xbox 360, y justo el 22 de noviembre de este año se lanzó el sucesor, el Xbox One. Claro, ya hemos hablado mucho de él, y para prueba está el programa especial del E3 2013, búscalo aquí si te lo perdiste. El Xbox One era la consola que hacía falta para completar el clásico triunvirato en esta guerra de consolas, y llega con fuerza. Primeramente, sus capacidades técnicas, al igual que el PlayStation 4, constan de 8 núcleos, 8 gigas de RAM y 1.31 teraflops, y ahora reproduce Blu-ray. Su diseño es elegante, con un toque brillante y otro mate, aunque grande de tamaño, ya que es mucho mayor al de la consola de Sony, pero lo estético a veces viene sobrando, ¿no? Y ahora disipa muy bien el calor, y es muy silencioso. Algo peculiar y único es su entrada HDMI, donde por la cual podrás conectar tu servicio de televisión por el momento disponible solo en países del primer mundo, tu Xbox 360 e incluso tu Wii U. Las ventajas que esto presenta se revelarán poco a poco en el futuro. Su control, muchos consideran el control del 360 como el mejor jamás creado, y Microsoft se dio a la tarea de perfeccionar con pequeños detalles que no solo se ven en el exterior, sino que se sienten. Lástima que aún tenga que depender de las clásicas pilas AA. El nombre de One se refiere a que tendrás una consola multimedia todo en uno, y eso incluye también a Kinect 2. Y aunque a muchos chavos les atrae, existen otros que lo consideran un estorbo. Y si bien la detección de movimientos y voz han mejorado, aún les falta pulir mucho esto. Con Xbox ya no se trata solo de videojuegos, y esta es la mayor crítica que le puedo hacer, ya que se puede perder un poco el enfoque y se nota claramente en la interfaz. Sin duda, vienen grandes juegos en camino, sin embargo, en el aspecto de atracción, el Playstation 4 le está ganando terreno. Pero bueno, bueno, si eres fan de la familia Xbox, consíguete de inmediato el One, una excelente consola a quien también le damos gustosamente la bienvenida. Y por cierto, ¿qué pasaría si conectamos la salida HDMI a un divisor, conectando uno a la TV y otro de nuevo al Xbox One por medio de su entrada única, HDMI? Oh yeah!